venga continuamos con el programa de hoy además sé que es una sección que os gusta sobre todo pues no pues porque es que al final tenemos tantas dudas en la crianza de un hijo yo no sé si esta etapa que he visto que ha suscitado bueno pues mucho interés por vuestra respuesta por vuestras preguntas que nos han llegado no sé si se puede asimilar a cuando una da a luz a su primer bebé todos esos son miedos que conllevan o quizás ya es casi más un tabú no el tema de la adolescencia con esa preadolescencia primero y esos miedos que se nos generan ante la llegada tenemos ya con nosotros a martina que estábamos comentando que queda mucho de sí este tema hablaremos hoy hablaremos en el siguiente programa porque suponemos que no nos va a dar tiempo ni siquiera contestar a todas las dudas que no se nos han planteado y seguramente tengamos más tiempos en futuros programas para hablar de cosas específicas de la adolescencia verdad sí de temas puntuales qué pasa que tenemos tanto miedo martina está a esta época los padres pues porque tiene muy mala fama yo soy defensora a muerte de los adolescentes y las adolescentes porque no me gusta a veces ni como acuñamos el término ser adolescente ya este lo tenemos asociado a ya ser un gamberro a que dé malas contestaciones a ser una maleducada y no puede ser tienes un niño pequeño y dices que está adolescente perdido cuando tiene una pataleta algo así entonces yo cuando les escucho a ellas y a ellos pues claro no les gusta que les metamos en ese saco porque simplemente pues es una etapa no es una etapa evolutiva que con todo lo que va asociado pues no no es muy justo pero sí que es cierto que igual un cambio y menos mal y menos mal y menos mal porque imagínate que tienes a tu hija con 15 años y sigue siendo la misma que con 7 ya algo estás haciendo mal lo que pasa es que quizás martina siempre nos fijamos en lo malo no me refiero que la adolescencia seguramente tenga también parte positiva pero parece que siempre ponemos el punto de mira en lo malo que conlleva ponerlo por decirlo de alguna manera esa etapa claro yo fíjate casi siempre trabajo más con las familias que con los chavales y con las chavalas porque es un momento muy duro para nosotras bueno para sus padres también pero claro es que se hace una especie de duelo o sea nosotras hasta ahora hemos sido como las elegidas no tu hija mis hijos pues mamá 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 y dónde vas mamá voy contigo qué guapa estás mamá no todo es un poco así tú tienes esa posición que dices ay déjame un poco tranquila pero luego de repente no quieren estar contigo y eso es doloroso no es o sea la mirada cambia ya no te miran como un poco así entonces cuando empieza a aparecer esa mirada ese gesto la los padres la familia se tambalea se tambalea emocionalmente y entonces no sabemos entonces como estamos tan desconcertadas nosotras a nivel emocional tampoco sabemos cómo relacionarnos tú te estás relacionando de una manera y eso valía y de repente te acercas de la misma manera y no me toques te he traído esto pues no me gusta pues como es que asco y tú dices si esto es lo que más te gustaba no es total entonces ese ese paso muy duro para las adultas los padres sí entonces claro todo lo que va asociado a eso pues claro tú imagínate ellos han estado como en el el huevo de la familia no han estado ahí y ese era su mundo su referente ese ha sido el tiempo en el que hemos sembrado todo valores hábitos todo eso pero de repente ellos salen como de ese huevo no están intentando romper el cascarón para entrar en otra en otra parte en el mundo adulto están probando están mirando por aquí mirando con otras personas con otras personas que tú ya no controlas toda esta hora has dicho pues mira es su amiga su amiguito de tratar la mamá el papá los conozco donde viven tal y de repente empieza a hablarte de gente que no conoces no conoces a sus padres no no sabes nada y yo yo entiendo mucho el miedo que tenemos porque claro es el momento más vulnerable de nuestros hijos y de nuestras hijas o sea los peligros de alrededor es cuando cuando se hacen más patentes son sí sí o sea es el momento más peligroso entonces tenemos que estar ahí para protegerles cuanto más pero claro sin que se den cuenta esa es la clave esa es la clave entonces claro ellos por otra parte claro su cerebro que está ahora en pleno bomba no ve los peligros no tiene miedo no es va a ser el tiempo de las primeras veces y si tuvieran miedo no lo harían y se quedarían debajo de tu alita entonces el cerebro para que el ser humano pueda hacer ese salto a sus primeras veces es que no ven el peligro no no es que sea algo no es que cerebralmente no lo ven y nosotros tenemos que verlo aquí supongo que ese acompañamiento será una parte fundamentalísima pero también me hablabas antes no de esa época atrás de ese momento de siembra que eso también va a hacer que nuestros hijos hijas no actúen de una manera u otra claro o sea yo trabajo lo que más con la pre adolescencia o sea a partir de los ocho 8 a partir de los ocho ya es pre adolescencia bueno depende los términos sí da igual pero yo lo que vengo a decir siempre es que si no has conseguido ciertas cosas o no has permitido porque la autonomía yo digo no se enseña se permite o sea si tú no le has permitido a tu hija ser autónoma porque no ya te lo hago yo no hay que lo haces mal hay que lo haces lento ya lo hago yo más rápido que no llegamos no lo has permitido no es autónoma y de repente pues cuando tiene 15 quieres que haga todo lo que y no es el momento te va a decir con esa cara así y te va a decir que recoja que ya va a poner lo más mejor que pueda para adaptarse al grupo al que quiere pertenecer y va a pasar de todo lo demás que está dentro de la casa y que podemos hacer en ese pre que nos cuentas tú alguna clave martina que siempre será mejor ir por aquí que por allá pues lo más lo más gordo es afianzar la conexión o sea afianzar afianzar la conexión la confianza la confianza la relación o sea olvidarte muchas veces de cómo educar no estamos muy obsesionados con con educar y lo que más te tienes que centrar es en relacionarte con tu hija con tu hijo porque esa relación esa conexión fuerte va a ser la que va a sostener cuando cuando tú crees que es que pasa de ti totalmente y y no pasa de ti en realidad después cuando se den los conflictos yo digo lo de que se dice siempre no es personal no es cerebral que luego lo vemos en todos los libros así de expertos y es que es así porque tú puedes ser yo decía pero con la maja que soy yo como madre lo bien que nos llevamos y luego de repente el rechazo es absoluto pero es que daría igual quien fuera yo o sea no soy yo sino es lo que yo represento y represento el mundo adulto con el que yo quiero romper porque va unido a ellos que ellos van a ser siempre unos adultos mejores que lo hemos sido sus padres pero eso es así desde hay que hablar mucho con nuestros hijos o no en la época de la hay que estar disponibles no ir todo el día son muy pesadas sí muy pesadas yo lo noto yo misma y mi madre o mi tal si alguien me está como queriendo sacar mucha información yo me cierro y nuestros adolescentes son iguales pero esa relación o sea tú te puedes acercar y si ves que no pues te retiras pero siempre que viene a puertas tienes que estar es el service sí y a veces dicen bueno pues es que entonces no es claro no es que no es que no es justo para nosotros pero es que la relación sí sí no quiero porque se nos pasa el tiempo volando nos encantaría hacer esta sección más larga sobre todo cuando los temas dan tanto de sí no nos va a dar tiempo y a leer todas las preguntas que nos habéis transmitido pero como decimos el programa que viene también trataremos este asunto vamos dos con dos de las que nos han mandado si te parece martina más relacionadas con lo que estamos hablando hoy una de rocío buenos días me gustaría que se trataran el programa si es posible los dos siguientes temas las respuestas del no me da la gana sin caer en la bronca cuando hay que lucharse cortarse las uñas ponerse desodorante bueno cualquier cosa del día a día bueno vamos a empezar por esa es el no me da la gana no me da la ganas no el parece que tienen el no en la boca es verdad sí hay que o sea para entenderlos porque es que a ver ellos son los grandes los grandes incomprendidos no son los calimeritos entonces van a empezar a hablar otro idioma completamente distinto al nuestro y hay que tener un traductor en la cabeza y a veces el no me da la gana que te suena como agresivo retador no sé qué lo tienes que traducir no es el momento ahora no me apetece prefiero hacer otras cosas y sin embargo como nos lo dicen así porque todavía no saben elaborarlo de otra manera nosotros nos ponemos a la defensiva y atacamos o sea nosotros no me da la gana suena se me está subiendo a la chepa no voy a poder hacer nada con él todo lo que te dicen no pues si ahora con 12 con los que me responde así pues qué va a ser cuando tenga no sé qué bueno entonces lo primero es hacer esa traducción y esperar o sea si tú con otro adulto le ves que no es el momento tú no estás insistiendo todo el rato con que haga algo con otro adulto con tu pareja o lo que sea no le estás diciendo dúchate dúchate solemos a veces ni siquiera los niños habría que tratarlos así pero con la higiene que es algo que en adolescencia a veces de más y a veces de menos a veces no salen del baño y no entran pues hay que tener mucho o sea todo lo que nos suene a humillación no le puedes hablar diciéndole pues es que apestas o es que eres un cerdo o es que todas esas cosas que a veces nos parece que no se lo diría un discurso más en positivo hacia ellos con más respeto pero no porque sean como a todo el mundo ya o sea es que nos falta amabilidad entonces ellos no van a ser amables vale pero porque están en esa etapa pero tú no tienes excusa para no ser amables que alguno de ir allá pero es que si le consiento que me habla así es va a ir subiendo el nivel claro cuando él esté así porque está la adolescencia de y la preadolescencia es como una montaña rusa no entonces tan pronto sale mamá que hacen seguir en segundo sí que bien y luego abajo y déjame no me da la gana no entonces tenemos que nosotros mantenernos así no podemos nuestro estado emocional no puede depender de cómo esté tu adolescente porque ya eso no hay quien la aguante entonces cuando te está diciendo no me da la gana tú piensa que está alterado por algo retírate y cuando esté bien le dices oye no me ha gustado como me has hablado no me he sentido mal tiene otra pregunta rocío pero si te parece martina vamos a dejarla para hablamos de las amistades de tener muchos amigos tampoco si es normal si no es normal si te parece la vamos a dejar para la semana que viene que quiero lanzarte también la de beatriz que bueno agradece enormemente este espacio también pone me gustaría que en algún programa se hablará sobre la colaboración de los hijos en el hogar los míos que ya tienen edades entre 9 y 11 y espero estar a tiempo de conseguir esta colaboración que por ahora dice es una batalla perdida a qué hora deben de empezar a colaborar claro a qué años perdón desde que nacen desde que nacen inculcárselo ya desde desde que nacen y además una de las necesidades como más potentes en el ser humano es la de pertenecer que seguro que ya lo hemos hablado lo vamos a hablar y claro tú aquí tienes una función y perteneces aquí porque sabes lo que tienes que hacer yo ahora ya me siento más que pertenezco aquí porque ya sé dónde me tengo que sentar dónde está el baño ciertas cosas entonces los nuestros hijos nuestras hijas para pertenecer a la familia no tienen que ver que los padres son los que saben lo que hay que hacer y mandan no los padres tienen más experiencia son autoridad en la materia porque saben y entonces redistribuyen un poco mejor las tareas pero lo mismo que un peque desde muy peque tiene que llevar su pañal y tirarlo y la ropa sucia quitársela y echarla a lavar y cuando te da la ropa sabe por dónde guardarla etcétera etcétera o sea tienes que ir como como poco a poco va a haber un momento en que los peques quieren hacerlo todo el yo solito y ahí hay que aprovechar claro ahí no son tan hábiles son más todos hay que tener mucha paciencia pero si no vas haciendo eso no esperes que con un c de repente se va a poner porque ya has perdido ya no eres la adorada o sea que beatriz empieza ya si no has empezado ya mismo pero no no mandando yo haría una asamblea nos sentaríamos en la mesa estas son las cosas importantes de casa que te gusta a ti que haces tú vamos a distribuir con un consenso sí redistribuir y cada uno sabe pero teniendo paciencia de que el momento que a veces cuando van a decidir hacerlo no es el tuyo y el refuerzo positivo a mí me parece eso también súper importante cuando cuando hacen algo bien el reforzarles que lo han hecho muy bien yo creo que a eso en estas edades también les reconforta mucho y les anima a sentirse valorado en todas las edades martina bueno programas arroba tvr a punto com si alguno no pudo verlo la semana pasada ese correo para plantear preguntas vamos a seguir con esta época de la adolescencia adolescencia y si tenéis alguna duda más y a las que no hemos leído esas preguntas poco a poco que es que hay mucho hay mucho debate y hay mucho por hablar en torno a este momento gracias martina nos vemos la semana que viene muy bien continuamos nos vamos con nuestro compañero mario que ha decidido adentrarse en el mundo del pizzeros que no es nada fácil aunque hay alguno como van a ver que tiene un arte hombre si estáis aquí cuánto tiempo sin verlos que tal pues mira estoy en un restaurante de aquí de logroño que muchos conoceréis que se llama el terra nostra y he venido a ver si encontraba algo de algo malo y criticarlo como chicote porque le veo y digo yo también quiero pero que está aquí todo muy bien y estoy viendo aquí que tienen unas pizzas espectaculares y he dicho oye y por qué no voy a ser pizzeros por un día pues a hacer pizzas bueno 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 andré cuánto tiempo sin verte verdad que no hace mucho mucho antes de san mateo alguno igual veía los programas de san mateo hicimos una de pimiento riojano que yo no salía pero pero estuve aquí con él en su primera vez en televisión si la primera vez fue esta que estuviste aquí como te has visto en ese vídeo la verdad un poquito cortado pero dentro lo que cambia no estaba guapo si ha salido bien habéis hecho buena labor ahí con el vídeo estuvimos haciendo unas pizzas y como probamos trabajo digo voy a ser pizzeros por un día que en el terra nostra es contratado estás estoy de becario cuánto tiempo llevas haciendo pizzas pues nosotros llevamos aquí desde el 2015 haciendo en este restaurante y en el de la calle 7 infantes desde el 2010 14 años haciendo pizza porque claro tú no eres italiano tú eres brasileño yo soy brasileño y allá en brasil también teníamos pizzería y hemos decidido venir para acá porque mis abuelos son españoles y hemos traído un poquito de lo que sabíamos allá juntando con los buenos productos de aquí como surge la idea que en brasil ya desde pequeño a mí me gustaba comerlas y degustarlas y mi padre siempre me llevaba por ahí para comer pizza en brasil siempre me gustó que sea de horno de leña muy de leña como este de aquí atrás qué bonito también y la verdad que lo estamos haciendo con mucho cariño buenos ingredientes tenemos un buen equipo también que nos colabora y hacemos con mucho cariño la primera pizza que hiciste la primera pizza te salió bien a la primera salió pero no del todo bien entonces claro hemos tenido que ir perfeccionando porque como soy muy exigente quiero que salga bien hasta que no sale bien no paro y entonces bueno ya hemos conseguido llegar ahí al punto de que está bien siempre decimos igual podemos hacer un poco mejor cuál es el secreto para una buena pizza para hacerlo bien poner mucho cariño utilizar buenos ingredientes que eso es importante también la selección de los ingredientes poner cariño y pues todo lo que se hace con cariño y amor al final sale bien yo pienso que es el secreto la masa a los ingredientes el horno la leña todo esto yo creo que le aporta muchísimo a la pizza la verdad de la masa eso como va de la masa pues eso nosotros hacemos la masa aquí con nuestra receta así que tenemos aquí la máquina de la amasadora y la tenemos dando vuelta más amasadora ahora eso es tenemos dando vuelta ya para después de que termina de hacerse vamos a preparar en bolas luego se queda reposando para que fermente una fermentación larga también hacemos así con bastante cariño para que salga bien las cosas te enseñaremos lo que pueda y si pasas en la prueba te quedas con nosotros a lo mejor tienes que dejar la tele y venir a ser pizza no queda esa breva porque no va a salir bien bueno andré entonces vamos a empezar y lo primero una cocina es el uniforme el uniforme aquí lo tienes para empezar tu día delantal chaquetilla y gorro de pizzeros que me queda bien el prieto queda bien porque creo que has bajado de peso así bajando de una tallita m me vine aquí hace un mes y hemos bajado hoy vas a volver a recuperar recuperar un poco la pizza a la mía pizza bueno bueno no pasa nada es mi mario rito a ver el gorro y a ver después ya lo ajustaremos parece es un poco ratatouille pero hay una gata en el rojo bueno qué tal cómo estamos cómo lo veis se ve muy guapo muy bien aquí desde el chef sin la tele no sin la tele por lo que sea me echan en tierra nuestra vamos a hacer pizza las manos importante la higiene entonces ahora vamos a empezar abriendo la masa tiene como en bolsas eso no tengo aquí para que esté bien para que fermente bien vamos a aplastar un poquito la aplastas aquí por los dos lados luego la vas abriendo aquí y la vas haciendo redondita seguro que te va a salir poco a poco te daremos margen para que aprendas una vez que la tienes ya no pierde forma como queda ahí redondita ya se puede echar el tomate vale no hay que volarla bueno podemos volarla también quería empezar contigo despacito pero si quieres la volamos aquí no pasa nada bueno estamos haciendo una pizza entera luego voy a intentar yo hacer otra ya sabes dónde va a estar complicado entonces vamos a poner el tomate vas a coger un casito de tomate lo echas al centro y del centro lo vas a ser el tomate es un tomate italiano muy bueno de buena calidad luego la mozzarella de qué estamos haciendo qué pizza estamos haciendo vamos a hacer una pizza ahora vamos a hacer una toscana que es la de verdura entonces la toscana va con la mozzarella luego vamos a echar berenjena conchadas finitas calabacín también pimientos aceitunas negras champiñones saludable saludable también eso es un poquito también de granapadano vamos a echar el quesito granapadano rallado para darle un puntito pimiento amarillo es que desconocido el pimiento amarillo ese poco se habla de él yo quiero pimiento rojo yo quiero pimiento verde pero no también está el pimiento amarillo vamos a poner aceitunitas negras y como lo hemos dicho que la vamos a hacer a roquefort echaremos también el granapadano y ahora un poquito de roquefort para darle un puntito hay gente que le gusta con roquefort y gente que le gustará sin roquefort en roquefort también le da un punto muy bueno al que le gusta el queso así más más fuertes y yo le da un punto muy bueno en las verduritas pues esa estúpida no vamos a dejarla aquí vamos a hacer mi pizza y luego las metemos las dos juntas a ver cuál cuál queda mejor que te gano cambiamos el aparato ahora los sujetas tú el micro para que se nos salga los dos eso es abrimos la masa no está solucionado soy como chevico ya mira 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 vamos a untar un poco la mesa para que no se te agarre también y aquí la harina como te he explicado con harina la aplastas como un disco para que quede finita aplástala bien eso es eso es por los dos lados masajear a alguien no así un poquito ya esto como va ahora te va a tocar ir abriendo abriéndola ahí con la mano hasta conseguir hacer la forma del disco vale ahora es cuando se echa harina eso echale bien de harina por los dos lados para que puedas abrirla te vamos a dar unos tips para que la pueda volar un poquito vale tips para volar la pizza vale primero la vas a coger aquí y la vas a poner así por detrás de las manos dos manos las dejas así como en forma y a medio de disco para que huele bien la pones atrás de las manos así con las manos así y luego la giras entonces eso es lo que vas a hacer tú vale eso es con las dos manos ahora ahora es el momento para el lado que quieras pero hay que volar la mano si tienes que girar la mano para que gire ya la has roto como si yo no soy capaz de enseñarte te voy a llamar a una persona que va a ser mejor que yo para enseñarte como la bolsa pero si es que ya la has roto bueno pues entonces la vamos a tener que remendar y hacer un un empalme no sé yo creo que en la tele todavía va a tener un buen rato bueno le hemos hecho unos pequeños remiendos se echa un poco de tomate italiano buenísimo un poco menos igual que se va a caer en el centro ahora no tiene mucha más ahora yo creo que puedes echar ahí la mozzarella mozzarella puedes echar un poco más sin miedo de qué quieres hacer la pizza bueno voy a hacer un vamos a llamar la pizza tvr luego si te si os mola ya la metemos ya la metéis en la carta pizza tvr yo creo que está bien vale y entonces le voy a echar jamón si tú no has echado perfecto he echado solo verduras yo pues para los carnívoros carnívoros también tienen derecho a comer pizza no solo los veganos por supuesto ya se me está ofendiendo alguien en casa macho siempre lo lío veis como puedo echar de este ahora mira mira está bonito chorizo el otro es salami picante salami picante sí salami picante como el pepperoni poco de pepperoni aquí pero todo va a ser matar animales madre mía poco de verdura también a ver poco de verdura míralo 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 chevico míralo yo también sé cocinar y un poco de cintura negra me la he jugado con la cintura negra me la he jugado completamente bueno queda bien ahora así está bien de ingredientes como la vez yo creo que está bastante bien muy bien así si quieres ahora vamos a pasar así que tiene más mejor color sí vamos a pasar al siguiente paso que sería meterla en el horno vale vamos a ver cómo lo haces tú con la anterior y con la pala gigante de la muerte esta es la de la de ponerle al horno y ahora la dejamos ahí dale dale ahí dale mira mira uy no la coge eh sí ahora te voy a ayudar un poquito tú la pones aquí un golpe de pala y ya está ahora apoyas en el plato del horno sin miedo apoya apóyalo sin más y la vas soltando ahí eso muy bien bueno bueno vamos a ver cómo se hacen y ahora volvemos no unas vueltas para que se vea haciendo también por debajo se vaya haciendo una cuestión uniforme es cómo se da la vueltita aquí y no me sale la miedo gira mira santi la miedo gira no sé girarla se va a quemar o algo a la tuya igual hay que sacarla porque no se vaya a quemar ya la vamos a sacar ya para que no se queme y luego sacamos la tuya que ha entrado después y va para el plato mira qué pintaza tiene sale humito la pizza toscana en la mario confío en ti tienes que ir hasta más un poquito más al centro de la pizza por si no se va a caer venga tú puedes cuidado con la parte de atrás para que no la golpes más para atrás y venga malabares o te imaginas que se me cae no viralizamos bueno yo creo que no tiene tan buena pinta con pero aquí tenemos a luis luis está aquí detrás a ver míralo míralo como tú eres el que aquí me han dicho de dar vueltas mira lo míralo míralo me la lanzas espera que la cojo eh va tuya va tuya me ha pillado bien de eh vámonos vámonos mira te la lanzo y te la lanzo yo bien adelantada ¿cuánto tiempo llevas tú haciendo esto? nueve años nueve años eh aquí en el Terra Nostra también eh Terra Nostra buenas pizzas aquí hacéis las mejores de Logroño las mejores de Logroño correcto pero las vueltas sí que las das el mejor de Logroño igual tú ¿hay competiciones de esto? hay competiciones Freestyle Pizza pues vamos a probarla eh vamos a echar orégano un poco de orégano hay que echar siempre después sí el orégano hay después y la cortamos echamos orégano a las dos y ya la podemos degustar eh bueno luis andré andré luis es momento de degustar las pizzas esta sabemos que está buena seguro porque la ha hecho andré y la otra no lo sabemos un cacho para cada uno que las probamos ¿que queréis podéis acompañar con aceite picante también eh? a la mía le voy a echar a la tuya no porque la verdura así sabrá más ahí me llevo esta bueno bueno vamos a probar primero la de andré yo creo ¿no? a ver está muy bien porque tiene la jugosidad de la verdura ¿que opinas? yo opino que está muy buena claro la has hecho tú claro así yo también opino bien a ver la de andré tú ya la has probado la mía está muy buena muy buena muy buena vamos a probarla claro va a ser la primera valgo eh te va a montar una franquicia al lado cuando quieras estás aquí si no te va la franquicia puedes venir con nosotros ¿qué opinas tú de la pizza? yo opino que te ha quedado muy bien ¿te ha gustado? si te falla ahí en la tele ya puedes venir aquí pizza TVR eh yo la pondría en la carta eh cuidado pizza TVR yo creo que va a haber que ponerla eh oye pues nada muchísimas gracias luis gran maestro malabarístico con pizza freestyle freestyle pizza freestyle pizza y andré muchísimas gracias por por enseñarme esta noble tradición brasileña de hacer pizza ha sido un placer que cuando quieras aquí es vuestra casa Terra Nostra es vuestra casa Terra Nostra podéis venir cuando queráis si alguno viene y dice TVR te hacen un código no eso no ¿no? no hay código de descuento por espectador de TVR podemos pensar en algo cuidado venid y decid algo de ti que le habéis visto en la tele que yo creo que algo se hace algo hay bueno que muchas gracias y seguimos probando trabajos la semana que viene no lo perdáis oye pues yo creo que con cuatro clasecitas más Mario no te veo mal eh de pizzero madre mía oye muchísimas gracias a Terra Nostra que además pudimos ese día que se grabó este reportaje así como otro que hicimos anteriormente también con ellos cada vez que nos cuidan y nos traen esas maravillosas pizzas que aquí en TVR bueno pues como que la comida la agradecemos y mucho vamos a publicidad no se muevan que todavía nos queda la última parte de este programa concurso de Saber y Catar y la receta en este caso de Miner hasta ahora no estaría muy bien unented futuro de la hora quien nos queda un factorけど sole. Oye! ¡Suscríbete al canal!